Bueno, este es un importante seminario organizado por el municipio de Santa Fe en el cual se va a discutir sobre el tema agroindustrias y sobre la competitividad que tiene Argentina a nivel internacional. Y acá nosotros como una fundación ambientalista, yo pertenezco a Fundación Habitat y Desarrollo, mi nombre es Fernando Ardura, planteamos centralmente que la producción agropecuaria y el desarrollo de las agroindustrias tienen un elemento básico que permite su desarrollo. Por ejemplo, nosotros podemos pensar por qué Arabia Saudita, que tiene muchísima cantidad de dólares, que está usando ahora por ejemplo 81 millones de dólares para hacer una autopista y dos o tres centrales de negocios urbanos, ¿por qué no usa esa plata para hacer inversiones, desarrollar agricultura, desarrollar las agroindustrias? ¿Qué le está faltando a Arabia Saudita? Le falta un elemento que Argentina tiene, le falta el suelo y el agua. Quiere decir que para desarrollar el sector agropecuario, para desarrollar las agroindustrias, para desarrollar toda la cadena de valor, necesitamos tener un recurso natural fundamental, que es el suelo y es el agua. En Argentina hay lugares donde la hectárea vale 20 dólares y en algunos lugares hasta 10 dólares la hectárea. Y en otros lugares la hectárea agropecuaria también vale 20.000 dólares. ¿Cuál es la diferencia entre 10 dólares y 20.000 dólares? La misma diferencia que hay entre la Pampa Humbre y el desierto de Arabia Saudita. Donde vale 10 dólares, que puede ser una región de la Patagonia, lo que vale 10 dólares es la tierra seca, la tierra limpia, prácticamente no hay suelo, hay un sector árido. Entonces hay 19.980 dólares que valen nada más que el suelo y el agua, de valor encima de la tierra, por ejemplo en la Pampa Humbre. Ahora, ¿esto qué significa? Que cualquier política de desarrollo agropecuario, cualquier política de desarrollo de las agroindustrias, exigen una política de conservación de suelos y una política de conservación de aguas. Si no se desarrollan estas políticas, si creemos que el Espíritu Santo nos dio el suelo y el agua, si creemos que lo podemos usar de cualquier manera, que lo podemos contaminar, que lo podemos agotar, entonces a mediano plazo, esta ventaja comparativa de la Argentina va a desaparecer. Y hagamos las inversiones que hagamos, vamos a dejar de ser una potencia en alimentos, no vamos a poder desarrollar la estructura industrial, porque vamos a destruir el recurso natural, natural que teníamos, que es el suelo y el agua. Por lo tanto, nuestro planteo es que si queremos hacer este desarrollo, tenemos que darnos una estrategia de conservación de suelos y de agua, y esto implica un plan de ordenamiento del territorio. Hay lugares del territorio que no soportan la soja, soportan otro cultivo, soportan ganadería. Bueno, estas tierras eran aptas, por ejemplo, para la ganadería, hay otras tierras que son aptas para los bosques, otras tierras que son aptas para determinado tipo de agricultura, y otras tierras que son aptas para la soja, para el maíz. Bueno, hay que organizar el territorio, hay que organizar la producción, ¿para qué? para conservar ese recurso que nos diferencia de Arabia Saudita, que es la tenencia del suelo y del agua. No solamente conservarlo, sino incrementarlo. Por eso decimos que el tema ambiental no es una externalidad del proceso agropecuario, del proceso de desarrollo agroindustrial. El tema ambiental, el tema suelo, el tema agua, el tema territorio, el tema ecosistema, ese tema es un tema sustantivo del desarrollo futuro y actual que tiene en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.